¿Qué tal amigos y amigas? El día de hoy me encuentro aquí haciendo un taquito de amor. Él es en Ciades, él toca aquí con su bocina y todo el pedo. Le dije, pues vamos a echarnos un taquito de amor, lo que generemos en una rola, dos rolas es para ti. Y él me dijo, cámara, me estaba conectando y me dice, estoy viendo doble, no ha comido. ¿Qué se te antoja, güey, ahorita antes de empezar? Aquí venden un básico, un combo premier, tizana, burrito y todo. ¿Qué es lo más difícil que te has enfrentado? Se podría decir que en la época de mi niñez, se quería buscar, por parte de mi padre. Se podría decir que el consuelo más grande que tuve fue cuando me fui a las calles a buscar ese sustento. ¿Ya perdonaste a tu papá? Sí, se podría decir que sí. Aún así, o sea, yo a tener esos recuerdos, se siente gacho. Pero, no, no, sí, ya, trato de cuidar. ¿Y cuánto ganas, cuánto ganas al día, más o menos? Bueno, si ya me va súper, súper feo. ¿Va? Ahora sí, a rapear. No, 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 no. Soy mi propia luz. No, 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 no. Tengo que mi mente no es de nada. Quiero que sí, tan solo de la nada. Viene a promulgarla. De ella aquí tan solo, ya que te la pecan. No, 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 no. No, 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 no. Pueden aportar para este episodio. Y al final vamos a contar cuánto, cuánto dimos ya. Nos van a dar un dólar. Ahora el dólar mexicano. Nos dieron 30 pesos. Muchas gracias. Gracias por tú, por hacer. Al final lo contamos. 50 baros, muchas gracias. Al final lo vamos a contar. Y vamos a ver cómo gracias por el dólar. Gracias por tu nada. Gracias por el dólar mexicano. Que Dios se los multiplique otros 50 pesos. Dios te bendiga. ¿Cómo estás en un lugar? Que Dios se los multiplique y nos dieron tres. Y queremos agradecer a esta marca. A esta marca mexicana, GRFK. Alguien más gusta aportar. Vamos al final a contar cuánto hicimos entre todos. Se acerca, por favor. Vamos a contar. Son 200. Porque sabemos que un taquito de amor vale más que el dinero. Esto no es más que el dinero. 200. 300. 400. 400. 500. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200 pesos. 200 pesos. 200 pesos. 200 pesos. Es un dólar. Guárdalo de tu suerte. Que nunca se te olvide este momento. Que la fe. La fe hace todo posible. Tu dólar. Llevamos 600. Es 10. Es 20. Es 30. 30. Es 40. Llevamos 650 en la primera canción para ti. Él no había comido. Y ustedes hoy le regalaron un gran momento. Ustedes le hicieron su día. Fuerte el aplauso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!